Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí iniciamos esta edición especial de CPE Noticias, el noticiero de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, en donde lo que queremos hacer justamente es, en un marco democrático, invitar en este caso a todos los candidatos que aspiran a conducir los destinos del municipio de Santa Rosa, nos parece una buena oportunidad para poder escuchar sus ideas. Antes que nada les voy a agradecer la presencia a dos colegas que se suman como periodistas invitados, a Juan Pablo Gavaza y a Luis Taloni, muchísimas gracias por venir, me parece que va a enriquecer el debate y las entrevistas que se van a realizar, bueno, la presencia de ustedes, gracias por estar. Y agradecemos por supuesto también a los candidatos que se han ido sumando a este debate, y obviamente quiero decir que en su gran mayoría, y ahora los vamos a ir presentando, accedieron de inmediato, les pareció una buena idea, lo que nos parece muy positivo, y tenemos que decir que está ausente el candidato por la intendencia de Santa Rosa, que representa al PJ, Raúl Ortiz, quien en la jornada de hoy, bueno, nos hizo llegar un comunicado aduciendo los motivos por los que no consideraba pertinente estar aquí, y que enseguida lo vamos a mencionar. Vamos a contarles que aquí está Leandro Alto Laguirre, acompañándonos, candidato a intendente, hemos dialogado con él en varias oportunidades, por propuesta FREPAM, también está Juan Esponda, gracias por venir Juan, que representa al Frente Pampiano por la Victoria, saludamos también al señor Héctor Villegas, ¿cómo está? Representante del masismo, el señor Guillermo Dilicia, representante del GEN, también Mariano Alfajeme, de Patria Grande, y Luis Crociara, que están bien acompañándonos aquí del Frente Popular, gracias Luis. Bueno, voy a empezar charlando un poco con los colegas, ¿qué le parece este tipo de espacio? Como que está en discusión justamente el debate, para algunos es válido, para otros no tanto, en principio es un buen momento para escucharlos a todos, ¿no? Buenas noches, un gusto estar acá y que estén los que están, no me sumo a la debate manía, no creo que sea lo más importante de la democracia, pero está buenísimo, sobre todo cuando se trata de una ciudad del nivel y el tamaño de la de Santa Rosa, que nos podamos juntar entre gente que piensa distinto, pero que también tiene coincidencias, a ver qué hacemos de esta ciudad. Lo mismo, similar, en este sentido, buenas noches ante todos los candidatos, también lamentando la ausencia de uno de ellos, digamos, porque por ahí siempre suma que estén todos y permita, sobre todo, el cruce también entre los candidatos para intercambiar ideas, opiniones o conceptos acerca de qué es lo que piensan para la ciudad para los próximos cuatro años. Bueno, el candidato Ortiz lo que aduce en la nota que nos hace llegar es que el 15 de octubre va a presentar en un acto, al que estamos todos invitados, su plan de gobierno y cree que sería desleal exponiéndolo antes en un debate. Ese es el argumento que nos hace llegar. Sin más, me parece que vamos a empezar a hablar de los principales temas de la ciudad. Luis, me comentabas recién que te parece que el tema de cómo está en cuanto a la economía, el municipio, es uno de los principales temas. Sí, pensábamos con Juan, digamos, comenzar hablando acerca de la herencia y cuál es el diagnóstico de cada uno de los candidatos, si es que tienen, digamos, acerca del estado financiero del municipio y luego también se puede avanzar entre otros temas. Bueno, bien. Leandro, ¿cuál es tu pensamiento con respecto a eso? Digo, ¿cuál sería, si fueras intendente, el primer paso? Sí, la situación del municipio es muy delicada, no hace falta que lo digamos nosotros. Desde la misma gestión municipal están manifestando, por ahí, no con toda la realidad de lo que sabemos, pero también están manifestando lo delicado. Y se está viendo con el retraso que se tiene con los proveedores municipales, los problemas que hay mensualmente para pagarles los sueldos a los empleados municipales, para brindar los servicios mínimos elementales que no se están garantizando, pero principalmente se debe a una falta de gestión, lo que entendemos, de la actual gestión municipal y también que el gobierno provincial es muy responsable de lo que está ocurriendo en la ciudad de Santa Rosa porque le ha permitido endeudarse al gobierno municipal, le ha dado adelantos de coparticipación para enfrentar las deudas que tiene, por ejemplo, para el pago de los sueldos y el municipio sigue tomando personal, donde no tiene garantía para poder enfrentar esos sueldos, esos lugares de trabajo, generándose un endeudamiento mayor que está asfixiando las arcas municipales. Bien. Guillermo Dilicia ha sido parte de la gestión anterior junto a Torroba, en donde también me parece recibieron un municipio en una situación financiera bastante complicada, compleja. Sí, la situación era grave porque había mucho de anarquía. De todas maneras, en unos años se logró que el municipio se normalizara desde el punto de vista económico-financiero, pero además tomara un rumbo. Que me parece que es eso lo que por ahí nosotros, desde nuestro punto de vista, habría que destacar más. Además del déficit financiero, el municipio tiene un gran déficit operativo. El instrumento que se ha hecho el municipio en estos últimos años es un gran gastador y un poco brindador de servicios. Y además hay otro gran déficit, que es el rumbo de la ciudad. Es decir, un municipio tiene una tarea, además de brindar servicios y de que le cierren las cuentas, de ser quien junta de la comunidad una voluntad común para llevar adelante una ciudad. Es decir, potenciar las fuerzas económicas, culturales, educativas, el valor estratégico de la ciudad. Eso tampoco está. Si estuviera eso, todo lo otro es más fácil construirlo. Me parece que eso es lo que hay que construir porque con plata esto no se arregla. Si a la municipalidad de Santa Rosa le pones 200 millones hoy, dentro de seis meses estamos en la misma situación. Lo que hay que cambiar es el modelo prestador de servicios y tener un plan común en la ciudad. Es decir, con todas las fuerzas. Yo recién pensaba, digo, si uno estuviera en el gobierno, a quien llamaría para el gabinete, además de los propios, seguramente tendríamos que estar todos nosotros, de alguna forma colaborando. Luis Crociaria es además empleado del municipio. Sí, sí. Y delegado paritario también del municipio. ¿Y qué opina de este tema, de la situación financiera? Como dijo Pepe, hay una gran anarquía. Se gasta de muy mala manera. El hecho de tener siete, ocho meses de atraso con los proveedores hace que se pague hasta un sobreprecio de un 60%. Eso arruina cualquier arca municipal. A nivel de los empleados municipales, estamos sufriendo el dedo permanente. Hace que algunos ganen un poco más, otros un poco menos, a criterio puramente de algún director particular. La idea es justamente poder ordenar todo eso, hacer una reingeniería, que los empleados tengamos el lugar que merecemos, de acuerdo a la capacidad que tenemos y podamos desarrollar nuestro trabajo plenamente. Hoy por hoy nos encontramos con agua y saneamiento, por ejemplo, donde recibimos horas, órdenes cruzadas, donde nos quitan los elementos de trabajo. Uno de los puntos más críticos que tiene esta gestión. Por ejemplo, por poner un ejemplo, donde no se ejecutan concursos para ocupar los cargos de la gente que se ha jubilado, son cosas pequeñas, pero que se ven los resultados desastrosos. Bien. Mariano Alfajeme es además docente y es referente de la agrupación Fuente Alba. ¿Qué opinión tenés y cómo se solucionaría? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Bien. Y además, como mencionabas recién, docente, que ha tenido la oportunidad también de caminar varios barrios de Santa Rosa por el trabajo que uno hace. Y realmente es en los barrios donde uno ve fundamentalmente la problemática de un municipio ausente, sobre todo en lo que tiene que ver con la materia de prestación de servicios públicos y del colapso general de los servicios públicos, no solamente de agua y saneamiento, sino uno muy importante que tiene que ver con el transporte público. Se ha instalado una lógica perversa que es la de favorecer negocios de conglomerados privados acá en Santa Rosa en desmedro de lo que tiene que ver con lo público y una retirada progresiva del Estado. Nosotros creemos que justamente tiene que haber una recuperación del rol del Estado en la planificación, en la ejecución de la obra pública. No se pueden seguir concesionando los servicios gratuitamente a los empresarios amigos. Hay que fomentar otra forma de encararlos. Se deben crear empresas cooperativas de prestación de servicios en el caso del transporte. Eso es esencial por sobre todo las dificultades que está mostrando hoy con el tema de la accesibilidad y demás. Y fundamentalmente, escuchar la opinión de los vecinos y vecinas. Hay que implementar mecanismos de democracia participativa directa donde la gente pueda expresarse, pueda opinar, implementar el presupuesto participativo como una forma también de ejecución de los gastos municipales. Y me parece que también otra cuestión importante tiene que ver con que en el plano del personal, digamos, los trabajadores de la municipalidad, hay que volver otra vez a jerarquizar lo que tiene que ver con la carrera administrativa, con el rol que debe jugar el empleado público, hay que consultar al empleado público y sobre todo hay que derogar toda normativa de trabajo flexibilizador en la municipalidad, como hoy existe, que es la resolución 247, que ha llevado a que hasta ahora se sigan entrando contratos y no se haya logrado jerarquizar una administración pública eficiente y competente. Claro, porque cuando decís la herencia, Luis, no hablamos solamente de la cuestión financiera, sino todo esto que está saliendo, el tema de los servicios, el tema del transporte que está en debate y está en la justicia justamente por la falta de accesibilidad. Así es, ese es uno de los temas también que en esta gestión del Intendente Larrañaga ha tenido bastante repercusión mediática y también en la sociedad. Claro, ya nos vamos a referir puntualmente al tema del transporte. Juan Esponda, ¿qué piensa de la situación actual del municipio? Bueno, nosotros creemos que, digamos, no es una situación, digamos, si bien es emergente, pero bueno, coincido un poco con esto de que la herencia no solamente es la cuestión presupuestaria, sino que es un conjunto de cuestiones que están funcionando mal en el municipio y creemos que es necesario avanzar en algo que ya está, que es una ordenanza municipal, que es la que se inicia con el número 38, 59 del 2008, que tiene que ver con el plan estratégico participativo para la ciudad de Santa Rosa. Eso está planteado y creemos que nosotros no venimos a romper lo que hay, sino que queremos seguir construyendo en base a lo que está construido, no solamente lo que es el proyecto nacional y popular del cual nosotros formamos parte, sino también lo que ya ha hecho los representantes, los concejales, de los que han estado antes en la función que eventualmente nos toque a nosotros. Así que en ese sentido creemos que es necesario darle una mayor participación a los ciudadanos y a los ciudadanos a través de distintas formas que esto de la cuestión del plan estratégico participativo es una de ellas. Otro tiene que ver, por ejemplo, con usar mecanismos que hoy están al alcance de la mayoría que es, por ejemplo, en todas las casas hay una computadora del plan Conectar Igualdad, a través de esa computadora se pueden conectar y crear una web donde se pueda establecer una consulta vinculante y de ese modo darle participación a la gente, darle participación a la ciudadanía y de ese modo, bueno, a ver entre todos cómo resolvemos la cuestión presupuestaria. Bien. Sin duda que va a ser necesaria también la ayuda del gobierno del Estado Provincial y el Nacional. El masismo considera que hay que reestructurar el municipio, ¿no? Absolutamente. Creo que, o creemos que es necesario hacer un estatuto que lo estamos estudiando junto con los gremios para sacar al empleado municipal de la C-43 y que podamos tener nuestro propio estatuto porque esto a nivel personal, cuando miro cómo reestructurar la municipalidad que muchas cosas, o sea, si tenemos en cuenta que el 70% del presupuesto se gasta en personal, no digo que es exagerado ni no, digo lo poco que se hace con ese presupuesto. Entonces, tenemos que, para, como algunas cosas decían los colegas, hay que reestructurar esto para que podamos hacer una, porque la municipalidad en su gran, en un alto porcentaje es empresa de servicio. Entonces, nuestra idea es hacer una excelente empresa de servicios. Para eso, inmediatamente pensado eso, tenemos que pensar con quién lo vamos a hacer y es con el personal. Entonces, para eso necesitamos un personal adecuado a cada tipificar, cada tipo de trabajo porque, valga la redundancia, este, obra sanitaria, tránsito, son trabajos tan diferentes que hay que reglamentarlos porque se está gastando una exageración en horas extras y de todas formas al personal no le cansa. y el tema financiero, pues, con esta reestructuración que no vamos a incorporar ni una sola persona más a trabajar bajo ningún concepto, con una reestructuración de trabajo creemos perfectamente que podemos cubrir otras áreas, hacer una oficina de cobranzas, no de apremio, de cobranzas, blanquear un montón de situaciones de dominio de viviendas o viviendas clandestinas, y un montón de cosas que van aparejado con la charla con el vecino para que también se ponga el día con sus impuestos y podamos tener una mejor recaudación. Bien. Y bueno, eso sería grandes rasgos y bueno, y lamento la ausencia del señor Ortiz, él dice que es desleal, a mí me parece que es desleal después de escuchar la propuesta de otros colegas tenerlas propias porque yo puedo suponer que puede copiar alguna de nosotros, ¿no? Claro, es que es posible, o sea, es más cómodo, si escucho y ahí me informo y después, bueno, puedo mejorar o enriquecer mi propuesta, ¿verdad? Es lamentable, bueno. En todo caso no estaría mal. No, no estaría... Ir sumando buenas propuestas. Yo tengo una gran coincidencia con Pocho en la propuesta esta de cambiar el perfil de prestador de servicio del municipio y eso empezó con el ENSU. Espectacular. Lo que pasa es que lo único que puede estar en discusión, no lo único, pero una de las cosas más difíciles de resolver es el tipo de convenio laboral. Por eso él va derecho a la cuestión de convenio laboral. Pero, por ejemplo, la cooperativa Popular Electricidad en este momento tiene adentro creo que seis o siete convenios y son situaciones complejas porque es muy compleja la tarea y muy diferente, pero se aborda con eficiencia de esa manera. Entonces, razonablemente él está diciendo y esperemos que lo copie Ortiz, ¿por qué utilizar un solo estatuto con un esquema administrativo para una función que en el 90%, bueno, el 80% de la función municipal es brindadora de servicios que requiere gerencia, insumos, monitoreo de desgaste de equipos, situaciones de seguridad del personal, un montón de cuestiones que hacen un perfil empresarial de servicios más que administrativo. Por eso me parece acertado el tema. Juan Pablo. Perdón, si termino mi... Porque lo que nosotros pretendemos es hacer todo lo que más se pueda por administración. Aún el tema cloacas que el día 12 lo comenzaríamos a trabajar de diciembre. ya vamos a ir al tema cloacas, vamos a ir pasando por diferentes temas. Ha estado este planteo de la municipalidad como una gran empresa de servicios, les pregunto a todos si consideran que realmente es así o debe ser así y si la municipalidad debe resignar, resignarse a ese papel, y no tener nada que ver ni con la salud pública, ni con la educación, ni con el diseño de los barrios, en fin. Nosotros creemos que el contexto general que hay que darle a la función de la función del Estado en general tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, nosotros no creemos que el Estado tenga que ser una empresa. En todo caso, podrá a través de distintas cooperativas o por administración, como se decía recién, prestar aquellos servicios que satisfacen los derechos y las necesidades que tiene la ciudadanía, ya sea, no solamente, bueno, tocando el tema de las cloacas, que seguramente lo vamos a conversar enseguida, tiene que ver con la salud. O sea, el tema de cloacas concretamente tiene que ver con el derecho a la salud. Por lo tanto, la concepción que tenemos nosotros tiene que ver más con atender a las necesidades y los derechos de la ciudadanía que convertir al municipio en una empresa. Bien, Mariana. La lógica empresarial ya se aplicó en la Argentina y acá en Santa Rosa también ha demostrado un rotundo fracaso y justamente eso ha llevado a la rescisión de algunos contratos de servicios públicos que es lo que tenemos hoy. Me parece que en ese sentido claramente hay que avanzar hacia una forma de prestación totalmente distinta donde la municipalidad tiene que tener efectivamente un rol protagónico de reglamentación, de financiamiento, pero donde la gestión principal y la administración de los servicios públicos debe quedar en manos de los trabajadores y de los usuarios de las empresas que se creen tanto en el sistema de transporte como en el sistema de recolección de residuos que se está aplicando hoy en día como en la prestación de otros servicios. En este sentido nosotros queremos avanzar hacia lo que es la universalización de los servicios públicos para que puedan cubrir al 100% de la población santa roseña con esta perspectiva coincido con Juan basado en la lógica de que hay que garantizar los derechos humanos de la población que hoy no están siendo garantizados. Bien, Leandro. El municipio tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la relación del vecino con su entorno en la ciudad. O sea, tiene injerencia en toda la vida social del ciudadano pero tiene una serie de prioridades los servicios básicos esenciales que es el principal prestador. Pero el municipio lo que no debe hacer es competir con las instituciones de la ciudad sino integrarse y trabajar mancomunadamente con las distintas organizaciones que tiene nuestra ciudad para fortalecer y crecer en conjunto. La experiencia que hemos visto que el municipio de Santa Rosa ha tomado muchas veces como reductos proyectos de instituciones que estaban funcionando bien y trató de captar vamos a decir ese mundo clientelar que tenía con esos proyectos para traerlos para su propio núcleo en detrimento de la organización de la sociedad civil y acá no es una cuestión de competencia sino es una cuestión de integración de trabajar mancomunadamente pero el municipio no puede olvidar de que debe prestar sobre todo la cuestión de servicios básicos esenciales que es lo que permite vivir en una sociedad en una ciudad el colapso del sistema cloacal se debe a la falta de inversiones sin cloacas no podés vivir en una ciudad porque tiene que ver con un tema sanitario tiene que ver con la salud el tema del agua el orden del tránsito la ocupación territorial la planificación el crecimiento la producción la educación tiene que ver con todo lo que hacemos pero el municipio es simplemente una organización dentro de la ciudad la principal organización pero nunca podemos olvidarnos también que si llegamos a ser intendente nosotros lo que pasamos a ser el principal empleado jerárquico del municipio y nuestros clientes son los vecinos nosotros nos debemos a los vecinos tenemos que trabajar con y por los vecinos no para imponer un proyecto sino el trabajo en conjunto bien vamos a escuchar a Luis Crociera nosotros creemos que es cierto que el municipio es lo que está más cerca del ciudadano y que es el que tiene la capacidad de aglutinar y de fomentar por ejemplo temas como el trabajo que hace a la seguridad temas como el deporte temas que llevan adelante el desarrollo y que es muy importante hacerlo con transparencia todo esto lo mismo para pagar los impuestos para pagar las tasas si no hay transparencia no es imposible que la gente se pliegue a todo esto y si es solamente una empresa de servicios que no presta servicios como es actualmente ya estamos partiendo de algo que no es transparente Guillermo Dilicia por ahí nos hemos alejado un poco de la pregunta de Juan Pablo que me pareció muy pertinente es decir se debe atener el municipio a solo ser un buen prestador de servicios fue creo que la pregunta y creo que no la respuesta es no pero no puede dejar de ser un buen prestador de servicios y nosotros estamos proponiendo no solo que lo sea sino como tiene que hacer para hacerlo y el ejemplo es el ENSU significa no privatizar sino realizar por el estado funciones con un modelo de verificación de control de rumbos cosa que parece no haber en casi todos los sectores del municipio excepto en el ENSU ¿por qué? porque tiene un modelo casi reproducido y mejorado y ojalá se mejore más de una empresa brindadora de servicios que tiene el reclamo permanente de la basura en la calle y la mugre en la calle como eso está permanente y hay que resolverlo en las 24 horas o 48 horas eso exige un ritmo de verificación de trabajo continuo de mejorar los procesos para que sea eficaz en muchas otras cosas esa presión no existe porque no se ve o porque se la oculta o porque se ha llegado a una degradación de todo el sistema entonces el modelo que estamos proponiendo para brindar los servicios es este lo que no quiere decir que sea la única tarea pero es la tarea que seguro tiene que realizar bien el municipio la otra tarea es lo que decía Juan es el plan estratégico que es ser el convocante del rumbo de la ciudad bien vamos a tomarnos un minutito ahora volvemos con Villegas van a tener toda oportunidad de hablar le hemos pedido les cuento a quienes están justamente compartiendo este programa que sean respetuosos de los tiempos que traten de ser concretos así podemos escucharlos a todos antes de ir a la primera pausa quedan muchos temas pendientes seguridad parece que es uno de los temas más complejos no sé si porque por ahí estamos un poco invadidos por la temática que nos viene de los canales de Buenos Aires los medios de Buenos Aires pero hemos salido a la calle a charlar con la gente y seguridad es uno de los temas que reclama escuchar que proponen en ese tema de la seguridad e inseguridad también hay otra intervención que tiene que ver con el gobierno provincial hay otras injerencias de otros poderes que hacen que la relación con el municipio tenga que ser digo de otra manera no es tan directo pero si el municipio obviamente a través de sin dejarlo solamente a la cuestión de cuánta policía ponemos en la calle sino que a través obviamente o entiendo que en todo caso los candidatos profundizarán que otro tipo de propuestas tienen para el tema de la seguridad no nos olvidemos que no hace mucho tuvimos una policía municipal entre comillas y la policía municipal que generó bastante polémica nos vamos a una nueva pausa la primera pausa en realidad en esta noche y enseguida regresamos para seguir escuchando a los candidatos por la intendencia de Santa Rosa ya volvemos